A ver la afición, un saludo allí. A ver la afición, un saludo allí. A ver la afición. A ver la afición, un saludo allí. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos,amos! ¡Marías! ¡Va, va, va! Arriba Kevin, Marías por detrás, ¡iamo! ¡Eso es! ¡Eso es, Óscar! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que se mueve Kevin! ¡Luje! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aquí esta fruta, un vez más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ana! ¡Ana! ¡Hana! ¡EstaTO esenos involucrados! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Aganza! ¡Sigue! ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos! Adiós! ¡Adíada! Adiós, Adiós! Dios lo ha sucedido. ¡Basta! ¡Diga! ¡Diga!